Una más, por favor. Y también, próximamente, tengo el destino de la obra Arizona, que esta obra se presenta a los años, fue el círculo teatral, producida por Alberto Estella y López Obrador, dirigida por Rocío Benítez. Es una obra que habla sobre la migración y es una obra maravillosa, pero desde el punto de vista que debemos de ver cómo voy, porque me toca muchísimo. Como ser humano, texmo, de que a veces uno no quiere ayudar a su otro tipo, entonces, son cuatro mujeres perdidas en el desierto y pasan muchísimas penas para llegar a su sueño americano, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta obra se va a reestrenar ahora en como un mes, mes y medio, ahí del círculo teatral de Alberto Estella y Víctor Carpenter. Fíjate que siempre que vengo a una obra de teatro, como me gusta mucho el teatro y lo hago, pues siempre vengo como dispuesta a regarme, ¿no? Nunca me predispongo a lo que voy a ver. Creo que es lo maravilloso de ver teatro, porque estás ahí y te dejas llevar nada más. ¿Cómo se siente la respuesta del público ante los musicales? Pues creo que bastante bien, ¿eh? Creo que lo hemos visto ahorita, por ejemplo, con Los Miserables, una gran película. Y yo creo que la gente quiere también venir a divertirse, ver otro tipo de teatro, que son los teatro musicales. Entonces, pues yo creo que ha estado como muy bien recibido. Es una buena idea, ¿no? Es una buena idea, ajá, como para venirte a relajar también los niños, ¿no? Entonces, que más relajes. En lo personal, ¿qué piensas de los musicales? ¿Cuáles son los proyectos que tienes? Pues a mí me gustan muchísimo los musicales. Te digo, yo llevo como 12 años haciendo teatro. Y a mí me encanta venir, también soy parte de ellos y se prestan oportunidades de hacerlos también. Me gusta cantar, bailar. Tienes que ser como una actriz muy dinámica. Y pues ahorita varios de los proyectos que tengo en mente, pues sí son varios, ¿no? Se restrena la obra de Teatro Arizona en el círculo teatral de Alberto Estrella y Víctor Carpintero, que aproximadamente como en un mes, mes y medio, estaremos ahí con una temporada larga. Y pues normalmente que cada mes y medio estoy saliendo en La Rosa de Guadalupe y alguna que otra novela en Televisa. Entonces, ahí he estado trabajando. Y el viernes se presenta un corto donde participo, que se llama La Crónica de Van House, dirigido por un director sueco, Rodney Stief. Entonces, quedamos seleccionados para presentarnos en ese festival vampírico. Está padre porque, pues, te escogen y yo creo que es bueno tomar contacto con otro tipo de gente.